Ya se han visto los primeros copos de nieve en la Rioja, bajada generalizada de las temperaturas en toda nuestra comunidad. Enseguida vamos a conocer las previsiones meteorológicas para este fin de semana. Ya les avanzo que ahora sí toca abrigarse. Y hoy en 7 Magazine nos moveremos a ritmo de jazz para dar la bienvenida a la Semana Cultural del Jazz en la Rioja. Conciertos y conferencias para promocionar la cultura musical en el ámbito autonómico. Bienvenidos a 7 Magazine Meteorología, Jazz y mucho más aquí en 7 Magazine. Comenzamos. ¡Gracias! Comienza 7 Magazine en la sitio de La Rioja en esta jornada de jueves. Ya saben, lo primero es hacer una parada para mirar al cielo. Cafetería Dover patrocina esta sección. Y ya hemos visto los primeros copos de nieve en la Rioja. Nos los va a enseñar José Calvo de Meteo Sojuela, que ya está por aquí. Hola, José. Buenas tardes, Silvia. ¿Qué tal? Bueno, es que hemos visto esos primeros copos de nieve. Tengo ganas yo también de que nos enseñes cómo ha ido esta semana en lo meteorológico en la que ya el frío se ha sentado en la Rioja. Sin duda. Ha sido ya en parte de esta semana porque el fin de semana pasado todavía tuvimos temperaturas más suaves. Eso sí, con un cambio importante de tiempo que hubo y que vamos a ver ahora mismo. Y empezamos con el resumen en las estaciones meteorológicas de Logroño en cuanto a datos con temperaturas máximas de 24,6 grados. Vamos a poner más atención en la temperatura media que ha sido de 14,5 grados. Entra dentro de lo normal para un mes de octubre. Y en cuanto a las precipitaciones, que es otro dato relevante, decir que han estado por debajo de lo normal. Todavía con datos de Logroño. Habrá que ver los datos regionales, pero bueno, es significativo que más o menos el mes de octubre se ha comportado entre normal y con precipitación. Y ha sido un mes más seco. Y vamos a recordar que en octubre empezábamos el mes con bastantes lluvias y con bastantes precipitaciones. Antes vamos a ver cuál es la tendencia de noviembre, que en cuanto a temperaturas dicen que van a estar por debajo de lo normal, entre normal o un poquito por debajo de lo normal. Y en cuanto a precipitaciones, esos colores naranjas y rojos indican que van a ser más escasas de lo habitual. Así que si nos fiamos de estos modelos americanos, tendremos anticiclón y nieblas en el valle. Veremos cómo es al final porque hemos empezado con algo de frío. Pero ya te decía que en cuanto al mes de octubre ha sido curioso porque las lluvias se producían en el inicio del mes con un temporal que venía del noroeste. Y acabamos el fin de semana pasado con ese temporal de vientos ábregos, viento del suroeste, que vamos a ver en las siguientes imágenes. Que dejaron bastantes lluvias, sobre todo en la fachada atlántica, que es bastante habitual con estos vientos del suroeste. Y que comentábamos en la imagen siguiente, el fin de semana pasado, el jueves pasado, que los vientos ábregos en la Rioja del suroeste no son especialmente llovedores. Porque se encuentran con el sistema ibérico y dejan toda la precipitación en las laderas sur. Y vamos a ver algunas imágenes de lo que ocurrió, porque así fue. Es verdad que fueran fuentes muy activos porque venían con el río de humedad desde el Caribe. Que eran precipitaciones eficientes, sobre todo, pues aquí vemos la imagen de Escaray lloviendo. Y ya te digo que dejaron mucha lluvia en zonas del suroeste de la región. Y mientras vemos esta curiosa imagen de la crecida del río Hoja, en ese momento estaba pasando el río Hoja de estar totalmente seco, que llevaba todo el verano seco, a empezar con ese caudal que iba cada vez en aumento. Y que se debe precisamente porque en la cabecera, en zonas altas, se estaban produciendo lluvias muy abundantes. Se recogieron en la zona del río Gatón en torno a 200 litros en este episodio de lluvias de estos vientos ábregos. Mientras que en zonas del valle, debido a ese efecto pantalla, a ese efecto escudo, pues nos hemos movido entre 15 y 20 litros. Fíjate qué cantidades tan dispares, precisamente por esas características geográficas y de relieve. Y fíjate qué curiosas las imágenes del río Hoja creciendo, adquiriendo caudal en ese preciso momento. Estas imágenes de Miguel estaban ahí y también es casualidad que podamos asistir al nacimiento, entre comillas, de un río seco a que tenga su caudal en directo. Ahora vamos a ver otras imágenes, como es esta, también de Miguel, en el que me reseñaba la tormenta que se estaba produciendo en esos momentos en la cabecera de ese río Hoja y por eso se produjo esa crecida que también en las siguientes imágenes de Jesús captaba ese mismo momento desde otra zona, pero lo mismo, el crecimiento, el nacimiento del río Hoja tras meses seco, adquiriendo caudal debido a estas lluvias tan intensas y remarco en los sectores suroestes de la región, en las zonas sur de las faldas de la Ibérica, porque en zonas del valle ya llovía mucho menos. Y al día siguiente Lorenzo nos mandaba esta espectacular imagen de, fíjate qué bonito, estaba ya el río Hoja caudaloso, cómo es lo que toca ya con estas lluvias de otoño y si ya continuaremos con las nieves. Esta humedad en el ambiente ha dejado también en este otro tipo de fenómeno meteorológico, como son las nieblas matinales, aquí podemos ver esta imagen desde Matute, imagen de Nagore, esas nubes agarradas, esos estratos que lo cubrían. Vamos a ver más imágenes, en este caso aérea, aunque pone briones, yo creo que esto es ambicente, pero fíjate qué curioso, cuando decimos nieblas matinales en el cauce del Ebro a primeras horas, pues en esta imagen aérea se ve perfectamente esa niebla dibujando el río Ebro y esta otra, nieblas orográficas asociadas a la humedad existente por estas últimas precipitaciones en la zona de Jubera. La verdad que son imágenes preciosas y ese momento que captaban Miguel y Jesús de ese nacimiento, como decías, del río Ojo, a estar en el momento oportuno, en el lugar oportuno y ver cómo esas lluvias derivaban en esa crecida del río Ojo tras meses. Sin duda, estas imágenes en situaciones de tormenta, en el Levante, es muy frecuente verlas, con crecidas grandísimas de los cauces cuando se llevan todos los coches o a las personas, se producen por este tipo de fenómenos, lo que pasa es que aquí es más moderado y tiene mucha casualidad, es muy casual que estuviese ahí Miguel para poder captarlo, Miguel y Jesús, que los dos captaron ese momento. Ese momento, precioso desde luego. ¿Qué más? Pues vamos a seguir viendo imágenes porque después de estos vientos ábregos del suroeste, bueno, nos hemos dejado esta neblina en el bosque, asociada a la humedad, y lo que te decía, hemos comenzado la semana con una situación totalmente diferente. Dábamos paso a estos vientos del suroeste, templado, y los vientos han rolado al noroeste. Estos vientos son atlánticos, son más húmedos, bueno, son húmedos, lo son, porque los ábregos también lo son, pero estos son más fríos. Las lluvias son de forma diferente, ya en forma de chubascos, intercalados con claros, pero lo que hemos notado desde luego ha sido el descenso de temperaturas. Ha llegado cierzo, lo hemos notado en el valle y en las montañas, por supuesto, aquí podemos ver, ahí tenemos siempre a Lorenzo atento a estos primeros copos de la temporada. Es verdad que algunos se han producido, pero aquí ya la nevada es de más entidad, zona de Valdezcaray, y esta mañana mismo nos mandaba imágenes desde la estación, con esa capita que ya vamos a poder ver ahora, que ya tenemos formando la base, que decimos, la base, para ver si esta futura temporada de esquí, después de la pausa del año pasado, la podemos disfrutar. Hace falta, desde luego, más nieve, pero bueno, ya las imágenes son más invernales, ya teníamos ganas de ver la nieve. Se ha notado este frío también en zonas del valle, aquí vemos toda esa escarcha enondonada, en la zona de Cervera, y ahora he traído unas imágenes curiosas, porque decíamos en semanas anteriores que ya había aviso de la naturaleza con el paso, o Kiko veía el paso de las grullas en formación, ya indican esa migración de los pájaros debido a la llegada de estos primeros fríos, esta tan bonita de Fernando, en la que vemos esa imagen otoñal, y las grullas, cuando se ven las grullas en otoño, ya quiere decir que vienen cambios, que viene el frío, y nos avisan la naturaleza. Imágenes curiosas de nubes, pues estos altocúmulos estratiformes, con la variedad radiatus, que quiere decir esa convergencia que tienden hacia el horizonte, y ahora vamos a ver unos cirrus, nubes altas, pero fíjate qué bonitas son, en Cervera, imagen de Cristina, cirros fibratus, nubes que están formadas por cristalitos de hielo, y nos queda otra de Emilio desde la zona de Calahorra. Estos cirros fibratus en altura indican que en capas altas hay viento. Acabamos este recorrido de nubes, de nubes bonitas especiales en la Rioja Baja, en Calahorra, y avanzamos que va a hacer mucho frío, José. Avanzamos que va a hacer frío, pero como en las últimas semanas no nos vamos a ir sin ver imágenes del otoño, que la verdad es que es una suerte estar en esta región, porque yo creo que es donde paisajes más variados, de otoñales, vamos a ver. Y ya te digo que es increíble lo bonito que está, zonas de la sierra, zonas de los viñedos, en este caso imagen de Daniel, que además creo que lo vas a tener dentro de poquito, porque tiene unos libros bien interesantes, que nos enseñará. Esta imagen son de los alledos, de la zona de la hez. Recordamos un poquito, porque se producen estos colores tan intensos ahora, mientras seguimos viendo imágenes, y es que en las plantas de hoja caduca, el pigmento dominante verde, cuando hay luz solar, que es la clorofila, ahora con menos luz va degradándose, y favorece la aparición de otros pigmentos, que son los amarillos y anaranjados, como los que podemos ver en esa imagen de Vicente, desde la zona del Ebro, o en esta otra, de Armando, bosques de hayas, desde el lugar del río, fíjate cómo bajan ya los ríos en toda la zona de Azcaray, imagen de David, que es lo que decíamos antes, los contrastes de esos campos labrados ya, esperando a las plantaciones de trigo, con las choperas amarillas, las viñas de otros colores, vemos en esta imagen de José Ángel también, el otoño, en la zona del Rajao, una imagen con el río, de larga exposición, bien bonita, y creo que con esto ya, y con esta de José Ángel, de Donizar Fotógrafos de Aro, esta imagen de la Rioja Alta, con los viñedos y el castillo de Davarillo, en la colina, imagen de contrastes, de color, bien bonitos que están. Qué bonito, el otoño, en la Rioja, y esos colores que contrastan, desde luego, y que es un gusto y un placer verlos aquí, cada jueves, de la mano de José Calvo, de Meteo Sejuela, y de todos ustedes, que también colaboran para que disfrutemos y nos deleitemos con estas imágenes. Así es, y ya, como bien decías, vamos a pasar a decir el frío que va a hacer. Tenían los mapas de altura y de superficie, que aunque penomina, tenemos una configuración de anticiclón en el entorno de la península y en el Atlántico, y bajas presiones en el Mediterráneo. Entre esos dos centros de presión se van a canalizar vientos del norte y del noroeste, que lo que van a aportar es nubosidad y algunas líneas de inestabilidad, que van a seguir favoreciendo que haya nubosidad, sobre todo en zonas del oeste de la región, donde se pueden producir precipitaciones débiles, no van a ser muy abundantes, de nieve en torno a los 1.200, 1.400 metros, al igual que el sábado, el cierzo va a soplar en la ribera, como lo está haciendo ahora, alternarán periodos más nubosos con otros periodos de predominio de claros, cuanto más hacia el este, como suele ser habitual, más soleado, y cuanto más hacia el oeste, más nubosidad. Las temperaturas bajas, ya son temperaturas mucho más propias de la época. Y el domingo se mantiene este ambiente variable, entre nubes y claros, con precipitaciones débiles más frecuentes en las zonas del oeste de la región, y con temperaturas que van a seguir siendo bajas, nieblas matinales, que pueden aparecer levantando, y heladas en zonas altas. Así que este fin de semana toca pasar un poquito de frío. Bueno, nos abrigaremos, vemos que ya está el paso de las grullas, ya se va intuyendo ese frío, es lo que toca. Vamos a recordar las vías de comunicación, José, para que cada semana podamos ver y aprender un poquito más de estos fenómenos meteorológicos. Muy bien, de nuevo agradecer a todos los seguidores esas imágenes que tanto estamos disfrutando, sobre todo ahora, con esos colores, y que las pueden seguir enviando al correo electrónico, o a través de WhatsApp, o cualquiera de las redes sociales, y aquí todos los jueves las veremos y explicaremos todos los fenómenos meteorológicos que se vayan produciendo a lo largo de la semana. Desde luego, que es el mejor escaparate aquí en SITO Magazine, ver esas fotografías de estos aficionados, que son una preciosidad, y que demuestran la belleza de nuestra Tierra. Gracias, José, te veo la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 Y, en definitiva, era mostrarnos en la calle, intentando hacer una acuestación económica con el fin de que esos fondos puedan complementar otros para los programas que desarrollamos, que son muchos a lo largo de toda la geografía, a lo largo de todo el año, y en el caso que nos ocupa de La Rioja, pues exactamente lo mismo con el añadido de todas las consecuencias que el COVID nos ha traído desde febrero del año 2020. Este día de la banderita es a favor de las personas vulnerables en riesgo de exclusión social tras esa crisis, tras la crisis de la pandemia, que aunque poquito a poco va remitiendo su fuerza en la parte más sanitaria, en la económica, cada vez más se ven esos agujeros negros que está dejando. Pues, como tú dices, Estado siempre suele dejar una especie de secuela, muchas veces que no es muy palpable, no es muy evidente, no es muy visible, y sin embargo está ahí. Y instituciones como Cruz Roja, pues, conoce a esas personas, porque forman parte de sus programas, y en esta situación lo que hace es un poco agravarles todavía más su complicada situación que tienen habitualmente. Una manera de reforzarles ha sido prestarles toda la ayuda, toda la colaboración, todo lo que ha hecho ha sido necesario a lo largo de todo este tiempo, y lógicamente esto lleva a un coste económico que nosotros muy gustosamente ponemos a disposición de los beneficiarios de estos diferentes programas, pero claro, en un determinado momento nuestras luchas no son ilimitadas, tenemos que hacer algún tipo de acción con el fin de recaudar un importe que viene simplemente a complementar todo eso que destinamos ahí. Esas luchas que queremos que se llenen en el día de la banderita, ¿cuántas luchas vamos a poder ver por Logroño, por la capital, y cuántos voluntarios intentando recaudar dinero? Pues este año vamos a estar presentes en menos mesas de las que había sido habitual, también poco teniendo en cuenta todas las circunstancias que todavía seguimos viviendo y estaremos principalmente en el centro de Logroño. Estaremos en la zona del Espolón, estaremos en Varaderey con el inicio de la calle Presidente Calvo Sotelo, estaremos también igualmente en la delegación del gobierno, en Bretón de los Herreros con el cruce de la calle Gallarza, en la Gran Vía con la esquina de la calle Daniel Trevijano, y también una parte, estaremos en la zona del Monumento al Labrador, concretamente donde inicia lo que es Avenida de la Solidaridad, el cruce con la calle Belchite, el tramo de la calle Villa Mediana, y por último un espacio que siempre nos ceden que es en Parque Rioja, donde también tendremos mañana una presencia efectiva. Hablamos de los voluntarios, bueno, pues como son menos mesas, también van a participar menos voluntarios, pero bueno, siempre contamos con el personal laboral de Cruz Roja que por un día deja un poco aparcado su quehacer habitual, y también se vuelca en esto, porque también de una manera más bien directa que indirecta, también le repercute en su programa, porque en definitiva son fondos a utilizar en los mismos. Contaremos aproximadamente con unas 60 personas. Estamos hablando del Día de la Banderita que se celebra mañana, que organiza Cruz Roja, que muchas veces hemos escuchado este Día de la Banderita, ¿desde cuándo empezó este Día de la Banderita? ¿Por qué surgió? Pues surgió precisamente por la necesidad de recaudar dinero, ya, pero desde la década de los 50. Hay que tener en cuenta que aquí nosotros, en La Rioja, este año cumplimos 149 años, el próximo cumpliremos 150, y a lo largo de todo eso, pues la trayectoria, nuestra actividad, lo que hemos estado presentes en la sociedad, yo creo que es palpable y notorio. Una manera de estar presentes en la sociedad, realizando una acción y no ser las habituales, relacionadas, pues, con desastres, con calamidades, con epidemias, con accidentes, y todo esto, pues era esto, y darle un tono festivo, es decir, por eso siempre se llama el Día de la Banderita o la Fiesta de la Banderita, es decir, un día un poco de conmemoración por nosotros mismos con la sociedad, precisamente porque nos dedicamos a ella y que nos vieran de otra manera e intentar, pues, que la gente colaborara con nosotros de la misma manera que nosotros nos volcamos con la sociedad ante cualquier situación que allí se presenta. ¿Y qué esperáis de la sociedad riojana? ¿Cómo creéis que va a responder a este Día de la Banderita? Pues estamos convencidos que va a responder como siempre, es decir, con mucha solidaridad, es decir, cuando nos ven, o sea, somos un elemento que forma parte ya de la propia sociedad. Nos han visto actuar durante la pandemia llevando alimentos, llevando las tareas escolares a los niños, recogiéndolas, asistiéndoles en todo lo que es el mundo digital para que no perdieran las clases, ayudando a las personas mayores, facilitándoles comida, facilitándoles las compras, cualquier tipo de gestión y ya en el último tramo, pues, yo creo que ha sido también muy notorio nuestra participación en todo el proceso de vacunación. O sea, hemos estado ahí. Lógicamente, todo eso tiene un coste y en un determinado momento, pues, damos también la oportunidad que la sociedad colabore con nosotros y de una manera sencilla, fácil, anónima, altruista, desinteresada, es decir, poner simplemente cuando nos vean mañana por las calles de Logroño y también que ya está colocada en una serie de puntos aquí en la ciudad, gracias, sobre todo, pues, por ejemplo, al colegio de farmacéuticos donde hay 38 farmacias donde hay una hucha como estas. O también gracias al comercio local, a las asociaciones de comerciantes, a la propia Federación de Empresas de La Rioja donde estamos en 25 puntos. Hay 15 restaurantes que también nos han dicho trae una hucha a ver de nuestros clientes con quienes colaboran. Y en definitiva, pues, lo dicho, estar en la sociedad y un poco el que revierta hacia nuestro favor económicamente todo lo que nosotros también les aportamos a ellos de forma de acción humana a lo largo de los 365 días del año. Desde luego que sí, en la cual no se ha parado tampoco una pandemia, sino todo lo contrario. Habéis estado presentes en todos esos ámbitos y acciones que has nombrado, que has contado, Emilio. Bueno, y para finalizar, muy presentes también en esos puntos de vacunación, ayudando y gestionando y coordinando también un punto, pues, esperanzador como era el final de esa pandemia con la vacunación también. Muy presente Cruz Roja. Efectivamente, ahí hemos estado desde que empezó el proceso en los diferentes puntos instalados a lo largo de toda la geografía riojana, después en los puntos móviles, después cuando han ido cambiando las ubicaciones, en definitiva, siguiendo las directrices que la propia autoridad sanitaria nos iba indicando con el fin de nosotros reforzar el papel que la propia salud como tal hacía y nosotros tratando de llevar a buen puerto a toda esa gente que acudía a esos puntos de vacunación, organizarles, facilitarles las carpas, sillas, mesas, en fin, todo el utilidad necesario para que pudiera realizarse todo en un ambiente de total normalidad, de facilidades y yo creo que la sociedad también lo ha visto así reflejado. Desde luego que sí, ojalá también se refleje en esas huchas, mañana, como les decimos, se celebra el Día de la Banderita organizado por Cruz Roja a favor de las personas vulnerables y en riesgo de exclusión social tras esta pandemia de la COVID-19, ojalá sea todo un éxito, ojalá esas huchas se llenen de solidaridad, Emilia. Efectivamente, al final lo importante no va a ser tampoco el dinero o la cifra que se recaude, lógicamente cuanto más sea pues lógicamente va a ir en beneficio de la propia sociedad sino el que nos vean también presentes como una acción más que realizamos y que al final destinándolo a todos estos colectivos que tú muy bien citabas que son muchos con los que tratamos habitualmente pues el reforzarles en lo que va a ser la acción en el día a día. Emilio Mateus, Secretario Autonómico de Cruz Roja en La Rioja. Gracias, Emilio. Gracias a vosotros. Vamos a hacer una pausa, una pequeñita pausa para unos consejos publicitarios y estamos aquí enseguida. Ya está ahora mismo.